Definitivamente No creo en tus mentiras, no engañes más a la gente Me hiciste tanto daño Que este amor se acabó, se terminó Definitivamente Ya no quiero nadar contra la corriente Definitivamente Nuestro tiempo pasó Se terminó Es difícil tu amor, ya no es fácil quererte No quieras insistir Te arranqué de mi mente Seguiré mi camino No podrás convencerme Ya no puedo seguir Así Buscaré en otros brazos lo que me prometiste Buscaré en otro amor lo que nunca me diste Me olvidaré de ti Olvidaré que existes Definitivamente Escúchalo bien Yo lo vi con su carita de él Yo lo fui definitivamente para ir No quiero nada de ti No quiero nada de ti Allí donde te conocí Quiero verte otra vez para decirte al negrito lindo Que yo te vi, yo te vi Con los ojitos que tengo aquí Yo te vi Yo lo vi con su carita de él Yo lo fui definitivamente para ir No quiero nada de ti No, 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 no hace falta que me digas No, 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 no hace falta que me expliques Sigue tú con tu camino Y allá tú con tu destino Yo seré feliz Feliz Muy feliz Definitivamente yo te vi Para ir Para ir No quiero nada de ti Ya no quiero verte en mi camino Para ir No quiero nada Ya no quiero nada, nada, nada de ti Para ir No quiero nada de ti La patrón está en la calle con su tío de calle No quiero nada Así que ve tumbando, ve bajando Para ir Ahora No quiero nada Ya no quiero nada de ti No quiero nada Échate pa' allá No quiero nada Me cansaré de tus mentiras No quiero nada Me cansaré de tus engaños Bajo No quiero nada Y te cogió Metalhería Pantoja No quiero nada Sigo llevándome la roja No quiero nada Ve bajando Ve tus manos Viendo, 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 caminando Oye, bajando Ya no te quiero No quiero nada No quiero nada de ti Bajo Soy la más joven de ti Oye Pala, pala, pala Pala, pala, pala Es un niño No quiero nada Estoy bajando Viendo, viendo, caminando Ve, caminando Viendo, caminando Viendo, caminando Viendo, caminando